Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Quería contarles una historia de algo que pasó en mi oficina la semana pasada. Se trata de esta ejecutiva de muy alto renombre, una persona conocida, importante en lo suyo, en lo que hace, y está en proceso de buscar un nuevo trabajo. Sin embargo, está teniendo un montón de problemas, y sus problemas vienen de sus referencias. Es decir, cuando llevan a la empresa formalmente a pedirle información sobre ella, la empresa, muy correcta, cumple con lo establecido, y dan la información de que, bueno, su salida fue una decisión empresarial, por diferencias de visión, o la razón que ellos hayan acordado que no es relevante mencionar ahora. Sin embargo, como pasa en el mundo real, las personas no siempre llaman a las personas indicadas a preguntarle por sus referencias, y llaman a cualquier persona que pueden conocer casual o socialmente en esa organización. Y resulta que lo que han dicho de ella no es óptimo, que no era simpática con los demás, que solamente se preocupaba de hacer buenas relaciones con los de arriba, que a los de abajo ni los miraba, que tenía mal carácter, que era muy osca, en realidad que no era simpática prácticamente con nadie. Y aunque no lo crean, eso ha afectado muchísimo su proceso de recolocación, porque la gente escucha y dicen, ¿Quién se quiere arriesgar con una persona que puede tener problemas con los que trabajan en su organización? Entonces, claro, otra vez, muchas veces uno dice, no, yo la parte formal ya la tengo cubierta, de mí la empresa va a hablar bien, pero nos hemos puesto a pensar, ¿y los demás? Y claro, ustedes miran, bueno, yo no necesito buscar trabajo por ahora, ¿de qué me voy a preocupar? La pregunta es, así como que sabemos que uno nunca está seguro en ningún lado, la idea es, ¿qué tipo de simpatías estamos generando en la organización? ¿Y a qué niveles? ¿Quiénes me conocen? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué opinan? ¿Cómo los trato? ¿Cómo me porto? ¿Cómo me relaciono con las personas? De tal manera que si mañana alguien viene a preguntar por mí, ellos van a poder decir cosas, por lo menos si no excelentes, por lo menos no malas. Y eso es mucho más común de lo que uno cree. He visto procesos impecables venirse abajo porque las referencias que se dan a las personas no son buenas. Entonces, es un punto a quedar. Hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, con gente de todos los niveles y darnos cuenta que nuestras referencias dependen de nuestra reputación, de la imagen que tengamos creada, de cómo hayamos tratado a las personas y eso depende solamente de nosotros. Gracias y hasta la próxima. Chao.